Salud, bendiciones, bienvenidos sean todos, saludos a todos los que se conectan en esta enseñanza, los que están actualmente en este momento, como los que posteriormente la van a ver en diferido. Sean todos bendecidos, que el Eterno siempre les guarde en todo momento. Nos acercamos a Rosa Shana, el nuevo año, conforme a las escrituras, conforme a la Torá. Por eso he querido compartir este tema con ustedes, esperando que pueda aportar un poco más de herramientas para sus vidas. Es importante destacar que tradicionalmente hemos vivido en una cultura y que en esa cultura hay tradiciones, hay costumbres. Pero si hay algo claro es que el profeta dice que las costumbres de las naciones son vanidad. Por mucho tiempo hemos realizado una serie de festividades o de celebraciones estando en el sistema y muchas de ellas obedecen más bien a costumbres paganas. De hecho, en el sistema en el que usted y yo vivimos, siempre se espera con expectación el 31 de diciembre y de allí darle recibimiento al nuevo año, que comienza a partir del 1 de enero. Pero es importante destacar qué tanto de ello, de lo que hacemos por tradición o por costumbre o lo que hacíamos dando por claro de que ya no lo hacemos, qué tanto de ello está pegado a la Torá y qué tanto de las costumbres paganas tenemos y qué tanto de la Torá tenemos. Por eso es importante evaluar, y de allí comienzo la clase, lo que existía antiguamente en Roma como calendario. Lo que hoy conocemos se debe precisamente a lo que se estableció en la antigua Roma y según la tradición nos dice que este calendario romano fue creado por uno de los primeros reyes que se conoció como Rómulo. Este calendario que tenemos actualmente no es el mismo que originalmente estaba, que era el calendario romano. ¿Por qué? Porque este calendario tenía 10 meses, 10 meses, como podemos verlo acá. Comenzaba con Martius, que a efectos nuestro es Marzo, y terminaba en Decembris, que a efectos nuestro es Diciembre. 10 meses tenía, 4 meses de 31 días y 6 de 30 días, ¿ok? Para un total de 10 meses. Y en total este calendario antiguo de Roma tenía 304 días. Y comenzaba el primero de Marzo o el primero de Martius. Y así como existían 10 meses en este calendario antiguo, cada nombre del mes era en honor a un dios. Martius en honor al dios Marte, Aprilis en honor a la diosa Venus, ¿ok? Cuando hablamos del dios Marte, se dice que era el dios consagrado a la guerra. Cuando hablamos de Aprilis, era la diosa Venus, que se dice que era la diosa del amor, de la belleza, de la fertilidad. Y que se le rendía también adoración. Y se festejaban muchas fiestas en honor a esa diosa. Cuando hablamos de Mayus, que a efectos nuestro es Marzo, era en honor a la diosa Maya. De hecho, era la diosa de la fertilidad, de la castidad, de la salud. Y cuando hablamos de Junius, que a efectos nuestro es Junio, este mes estaba consagrado a la diosa Juno. ¿Por qué? Porque Juno era la diosa de los matrimonios. De allí la costumbre en Roma de que las personas normalmente se casaban en junio, en el mes de junio. ¿Por qué? Porque casándose en ese mes, en honor a esa diosa, entonces aseguraban que su matrimonio iba a ser bendecido. De allí Quintilis, porque es el quinto mes, Séptilis, porque es el sexto mes, y luego tanto el Quintilis como el Séptilis, pasan a llamarse Julio y Agosto. ¿Ok? Y vamos a explicar el por qué. Luego, Septembris, séptimo mes de Sépten, o de Siete, Octobris de Octubre, Novembris del Noviembre, y Decembris de Diciembre. Este era el calendario romano. Lo otro es que hubo una reforma a este calendario. Como ya dije, eran de diez meses. Esta reforma, según el historiador Tito Livio, él dice que fue por Numa Pompilio, que era también un rey de Roma. Numa Pompilio hizo esta reforma, este calendario, y dice que él añadió dos meses nuevos. La historia nos dice, basado en Tito Livio, que es un historiador que fue Numa Pompilio. Sin embargo, muchos le dan esa reforma a Julio César. Y allí el calendario Juliano. Otros dicen que más bien fue Numa Pompilio, y luego Julio César le dio mayor forma, agregando otros días a los meses. ¿Ok? El asunto fue que se le agregaron dos meses. Recordemos que era de Martius a Decembris, y se le agregó ahora dos meses, que es Ianuarius y Februarius. Y Anuarius era en honor al dios Hanus. ¿Ok? Este dios se le conocía como el dios de las puertas. También llamaba, o se llamaba Hanu. ¿Ok? Era el dios de los portales, el dios de los cambios. Y este dios tenía una particularidad de que era el dios de dos caras. porque una cara mirando al pasado y otra cara mirando al presente, o al futuro. Entonces, cuando apenas iniciaba ese año, en honor a este dios, todos los planes se colocaban precisamente a este dios. Para que él entonces bendijera ese nuevo año. Por eso era el dios de las puertas, el dios de los portales, porque todo precisamente se colocaba en manos de este dios Hanus. Por eso es que el año conforme al calendario que hoy existe se comienza en enero. Pero originalmente era en marzo o en martius. Con esta reforma, ahora el calendario pasa a comenzarse el año en enero o en yanuarius. En honor a este dios Hanus. También se le agrega otro mes para completar doce meses y de ahí entonces februarius. Februarius. Por lo tanto februarius es en honor al dios februus y de allí februa o a la diosa februus. Ok. Este mes se conoce como el mes de las purificaciones. De hecho, esta diosa febru o februa era la madre de martes. Ok. Luego vemos el calendario juliano que hay algo particular que es de diferencia de que Numa Pompilio le agrega estos días o estos dos meses y de allí entonces la sumatoria de los días el calendario original de Roma tenía 304 días 304 días ahora con la reforma de Numa Pompilio y con los meses que se le agrega ahora el calendario pasa de ser de 304 días a 355 días ok 355 días todavía no tenía lo que hoy se conoce como 365 días con esta reforma de Julio César y de allí el calendario juliano se le hace entonces otros añadidos porque él decretó una reforma en el calendario y según la historia fue asesorado por el griego Sosígenes de Alejandría y de allí se crea el calendario juliano él lo organiza y fija más bien el calendario para que dure 365 días ok 365 días 5 horas y 52 minutos y este fue el calendario que se le dio mayor fuerza sobre todo en toda Roma y también en toda Europa luego surge el calendario gregoriano por el papa gregorio 13 ok que a diferencia de el juliano se dice que la diferencia entre el juliano y el gregoriano era una diferencia de 12 minutos en el año ok y eso hacía que existiera un desajuste allí en el calendario ellos vieron que el calendario juliano tenía como especie de un desajuste de limitaciones y de allí entonces que se reforma ese calendario pero más que un carácter astronómico ellos la vieron más bien como un asunto de ajustar su calendario de acuerdo a sus creencias litúrgicas ok de allí entonces que se deroga el juliano para entonces asumir el gregoriano a través de este papa recordemos que allí ya se manejaban los concilios los concilios de Trento y todo esto y lo que querían ajustar era este calendario a sus fechas a sus creencias como por ejemplo la pascua por eso la creencia de lo que se enseña muchas veces de que el mesías murió un viernes y resucitó un domingo y de allí todas las fiestas que se hacen de origen católico cuando no se entiende realmente la Torah y lo que representa realmente la muerte del mesías como otras celebraciones ok lo otro es que como dije previamente en este caso el mes de Quintilis que así se llamaba en ese periodo de tiempo desde el juliano y luego de su muerte este mes que se llamaba Quintilis pasó a llamarse julio en honor a quien a julio césar que fue el que hizo la primera la reforma del calendario ok luego el mes de agosto ¿por qué? porque para honrar la memoria de Octavio Augusto entonces también se le dio este nombre recordemos que se llamaba Céctilis era el mes Céctilis y luego para honrar la memoria se le llamó agosto en honor a Augusto César entonces julio y agosto que era Quintilis y Céctilis para honrar sus memorias tanto la de julio César como la de Augusto César entonces pasó a llamarse así en honor a ese nombre ok más o menos esto es lo que puede verse como el calendario romano y sus reformas sus reformas pero lo que quiero destacar es que el primero de enero se celebra y de allí primero de enero o en inglés Januari en honor al dios Janus como pueden apreciar aquí en la imagen es el dios de dos caras el dios de dos caras el dios de los portales el dios en el cual todos los ciudadanos romanos colocaban sus esperanzas dejando atrás el pasado esta cara para entonces mirar hacia el presente por eso las dos caras lo que sí es cierto es que usted y yo no podemos apegarnos a tradiciones romanas lamentablemente cuando usted y yo recibimos el año un primero de enero y hacemos todo lo concerniente a estas celebraciones que son del mundo simplemente nos estamos apegando a tradición pagana y no es el deber el eterno nos demanda algo y si usted y yo tenemos identidad debemos apegarnos a lo que nuestro padre nos establece pero como estamos en un sistema la tradición es tan fuerte que no terminamos de desligarnos de ello y lamentablemente cuando esperamos un año y todo lo basamos en un primero de enero y con expectación de alguna manera disfrutamos ese día y hacemos cualquier tipo de cosas y de pronto disfrutamos de los fuegos artificiales y un sinfín de cosas simplemente nos estamos haciendo partícipes de tradiciones paganas que no tienen una fuerza espiritual para bien sino para mal negativa de hecho los pueblos antiguos cuando esperaban con expectación su nuevo año ellos hacían ruidos ¿para qué? para espantar a los demonios a los espíritus malignos ¿cómo se hace hoy día? la gente también hace ruido ¿y cómo hace ruido? tirando fuegos artificiales tirando cohetes y un sinfín de cosas quiere decir que las cosas todavía se siguen haciendo pero se le da otro matiz el hecho que se le dé otro matiz no quiere decir que sea verdad simplemente es algo que se disfraza pero lo pagano es lo pagano la mentira es la mentira aunque muchos la manifiesten como verdad entonces esto por un lado ya expliqué lo que representa el primero de enero basado en la tradición romana y de allí lo que se heredó porque recordemos que el calendario gregoriano es el que hoy se maneja que es un calendario solar ¿ok? un calendario solar ahora bien la tradición judía la tradición judía por otro lado maneja también un nuevo año porque cuando usted va a buscar Rojas Haná y usted va a investigar acerca del nuevo año usted se va a encontrar Rojas Haná en el mes de Tisri el mes de Tisri equivale en el calendario gregoriano entre septiembre y octubre ahora ¿por qué los judíos comienzan el nuevo año entre el mes de septiembre y octubre en el mes de Tisri? porque la literatura rabínica y la tradición han establecido dos razones la primera razón basado en el Talmud de Babilonia en Rojas Haná 11a dice Rojas Haná es el aniversario de la creación del mundo entonces ellos manifiestan y dicen que el nuevo año debe comenzar en Tisri y de allí lo que ellos manejan como calendario civil basado en que hay un aniversario de la creación del mundo ¿ok? y el segundo motivo basado en Bailkra Rabá 29 1 dice que Adán el primer hombre fue creado en Rojas Haná ¿ok? que el primer hombre fue creado en Rojas Haná entonces basado en estas dos posturas el aniversario de la creación del mundo y que Adán Adán Rishon el primer hombre fue creado en Rojas Haná es que entonces la tradición maneja un nuevo año en el mes de Tisri lo aclaro porque cuando usted va a internet y busca Rojas Haná se va a encontrar con otra fecha ¿ok? y esto es basado en la tradición judía la tradición rabínica eso es lo que se ha enseñado basado en estas dos vertientes que acabo de indicar sin embargo como donde hay dos judíos hay tres pensamientos por la forma como el judío es analítico que escudriña que va hacia lo más mínimo hacia los detalles pero siempre hay debates en el mismo Talmud donde uno encuentra debates alágicos debates entre rabinos y todo esto basado en un punto de la Torah nos damos cuenta que hay un debate entre el rabí Eliezer y el rabí Yahoshua ¿ok? no nuestro rabí sino otro rabino Rabí Eliezer dice Rabí Eliezer dice en el Talmud Rojashaná 11a dice en Tisri se creó el mundo ese es el comentario de Rabí Eliezer en Tisri nacieron los patriarcas en Tisri murieron los patriarcas en la Pascua nació Isaac en Rojashaná el Eterno recordó a Sara Rahel y Ana y las concibió en Rojashaná José salió de la cárcel en Rojashaná cesó la esclavitud de nuestros antepasados en Egipto en Nizán que es el mes de Aviv que también se llama Nizán y voy a explicar el porqué el pueblo judío fue redimido de Egipto y en Tisri en el futuro el pueblo judío será redimido en la redención final con la venida del Mesías Rabí Eliezer dice que en Tisri se creó el mundo ¿ok? y basado en esto entonces es que se comienza en Tisri se comienza en Tisri el año ¿ok? basado en la tradición rabínica este es el comentario del Rabí Eliezer lo que más me llama la atención es esta parte que coloque aquí en Negrita y dice en Nizán el pueblo judío fue redimido de Egipto y así pasó en un Pesaj que es Aviv y de allí lo que vamos a estudiar el Eterno redimió su pueblo de Egipto pero dice y en Tisri en el futuro el pueblo judío será redimido en la redención final con la venida de Mashiach y es cierto porque en Tisri celebramos Yon Teruah y Yon Teruah precisamente nos conecta con la manifestación del Mashiach por eso lo que habla Pablo la final trompeta el final chofar está hablando acerca de una celebración que es Yon Teruah ¿ok? ahora él plantea sus razones Rabi Eliezer plantea sus razones y él dice la Gemara explica estos asuntos en detalle se enseña en una varahita que el Rabino Eliezer dice ¿de dónde se deriva que el mundo fue creado en el mes de Tisri? como se dice y dijo Elohim produzca la tierra hierba verde hierba que de semilla y árbol de fruto que de fruto según su naturaleza ¿cuál es el mes en que la tierra produce hierba y los árboles se llenan de frutos maduros? debe decir que es Tisri entonces conectan la creación del mundo con el mes de Tisri ¿ok? y una prueba más de que el mundo fue creado en Tisri es que cuando el mundo fue creado por primera vez necesitaba lluvia para que las plantas crecieran y el periodo que comienza con Tisri es un tiempo de lluvia y la lluvia cayó y las plantas crecieron como está escrito pero se levantó una neblina de la tierra y regó toda la faz de la tierra por lo tanto Rabí Eliezer plantea los motivos por el cual él dice que en Tisri es la creación del mundo y de allí lo que se tiene como tradición y por eso se comienza según el judaísmo el nuevo año en Tisri sin embargo Rabí Yoshua dice basado que no está de acuerdo con lo que plantea Eliezer él dice que en Nisan se creó el mundo que es el mes de Abib entonces Rabí Eliezer dice que el mundo se crea en Tisri pero Rabí Yoshua dice que en Nisan se creó el mundo en Nisan nacieron los patriarcas en Nisan murieron los patriarcas en la Pascua nació Isaac en Rosh Hashanah Sara, Rahel y Hannah fueron recordadas por Elohim e hijos concebidos en Rosh Hashanah Yosef salió de la cárcel en Rosh Hashanah cesó la esclavitud de nuestros antepasados en Egipto en Nisan el pueblo judío fue redimido de Egipto y en Nisan en el futuro el pueblo judío será redimido en la redención final por eso hay muchas personas que dicen que el Mesías vendrá en Nisan o en el mes de Abib basado en la postura del Rabí Yoshua ok basado en estas posturas porque la redención es en Abib según lo que dice Rabí Yoshua y muchas personas también basado en esto hablan de la avenida del Mashiach en Nisan o en Abib sin embargo vemos claramente que los escritos y de allí Rakshaul o Pablo habla de una avenida de Mashiach a la final trompeta que es Yon Teruah por eso la importancia de esa celebración ok ahora así como también Rabí Eliezer tiene su postura Rabí Yoshua también la tiene él dice de dónde se deriva que el mundo fue creado en el mes de Nisan como se dice y produjo la tierra hierba verde hierba que da semillas según su naturaleza y árbol que da fruto cuál es el mes en que la tierra se llena de hierba y los árboles comienzan a dar fruto debe decir que esto es Nisan ok esto es Nisan y vaya que hasta cierto punto es una gran verdad porque recordemos que Abib o Nisan es la primavera allí todo comienza a florecer y una prueba más de que el mundo fue creado en Nisan es que cuando el mundo fue creado por primera vez los animales tuvieron que reproducirse para llegar al mundo y el periodo que comienza con Nisan es un tiempo en que el ganado las bestias y las aves se aparean entre sí como se dice los rebaños se visten de prados y los valles se envuelven en grano gritan de alegría también canta entonces Rabi Eliezer y Rabi Joshua plantean un debate en el Talmud uno dice que el mundo fue creado en Tisri otros dicen que el mundo fue creado en Nisan ahora en Tisri o en Nisan el judaísmo tradicional se orientó más a la postura del Rabi Eliezer ok que dicen que el mundo fue creado en Tisri y pocos a la postura de Rabi Joshua el asunto es que sea en Tisri o sea en Nisan o en Abib como se conoce bíblicamente lo cierto es que el Eterno si establece algo y si algo también hay que destacar es que dentro del judaísmo hay costumbres por ejemplo ellos manejan el primero de Nisan que es Abib como el nuevo año de los reyes de las festividades partiendo de ese mes entonces comienza las festividades o las celebraciones ellos también manejan el primero de Elul como un nuevo comienzo ok porque antiguamente también se manejaba el Maser Behemah o el diezmo de los animales y según la tradición se contaba a partir del primero de Elul otros dicen que es el primero de Tisri ok también está el primero de Tisri que es el que vengo hablando que es el nuevo año y de allí también se contaba lo que tiene que ver con la Shemitah que es los años sabáticos y el jubileo o el Yobel partiendo de Tisri y otro nuevo año es decir el judaísmo maneja cuatro nuevos años o cuatro nuevos comienzos y es el mes de Shabbat ok el mes de Shabbat sobre todo unos dicen el primero de Shabbat otros dicen que es el quince del Shabbat del mes de Shabbat hablan acerca del nuevo año pero de los árboles entonces uno de los reyes festividades otro del Maser Behemah que es el diámono de los animales otro de el primero de Tisri que es el nuevo año también ellos lo llaman del calendario civil que es como se maneja actualmente en Israel porque tradicionalmente por lo que planteo y de allí lo que dice el Talmud es la tradición de que es el aniversario de la creación y también el del primer hombre que es Adán Rishon o Adán el primer personaje de la historia y también el nuevo año de los árboles ok ahora está muy bien que esto se maneje y respetamos la postura de nuestros hermanos mayores porque aprendemos mucho de ellos pero aquí lo más importante no es lo que se estableció en Roma y lo que dicen los judíos que es nuestros hermanos nuestro pueblo aquí lo más importante es lo que dice el Eterno veamos ahora en Génesis capítulo 1 versículo 14 al 18 dice dijo luego Elohim haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años entonces las lumbreras iban a servir como señales para las estaciones para días y para años ok entonces el Eterno crea aquí la existencia de las lumbreras y con un propósito no es ver las lumbreras para adorarlas porque eso lo condena la Torah sino estar atentos a las lumbreras porque nos muestran señales ahora ¿qué señales nos muestran? cuando nosotros vemos esta expresión y sirvan de señales para las estaciones para días y años cuando hablamos de estaciones en hebreo es Moedín Moedín otros también lo traducen o lo pronuncian como Moedín en vez de aquí es A Moedín o Moedín este es el plural ok singular es Moed ahora estaciones tiene que ver con un tiempo fijo o señalado es una asamblea una reunión ok y esta reunión es con un propósito traduce como festividades celebraciones solemnidades ok por lo tanto si algo nos ayuda si algo nos ayuda las lumbreras es que nos marcan festividades celebraciones solemnidades por eso cuando hablamos de luna nueva estamos hablando de un tiempo señalado es decir Ros Hodesh luna nueva comienzo de mes ok eso es sumamente importante lo otro es cuando dice para días que está hablando de Yamín ok Yamín que es en plural y singular es Yom Yom o Yamín es día o días puede ser un día de 24 horas o puede ser un día hablando de un periodo de tiempo por ejemplo cuando decimos Yom Kippur estamos hablando de el día de la expiación ok o por ejemplo cuando decimos Yom Teruah estamos hablando del día o de la celebración de las trompetas pero es un periodo de tiempo ok por ejemplo el tiempo desde el primero de Tisri que es Yom Teruah hasta Yom Kippur se le llama Yamín Noraín son los días temibles ok los días temibles entonces eso es algo importante saber eso como ejemplo también puede ser un plazo una etapa un proceso una edad o momento pero lo más importante es que las señales o en este caso las lumbreras sirven como señales para marcar Moedín para marcar Yamín ok pero también dice y años y años cuando hablamos de años es la expresión Shanín Shanín en plural en singular es Shaná y ahí hablamos de Ros Hashaná Ros Hashaná porque hablamos de cabeza de año ok ahora cuando hablamos de años o Shanín es año edades anualmente consecutivo o espacio ok algo interesante es que la raíz de Shanín es Shanui Shanui tiene que ver con cambio cambiar transformación y diferente que es lo que nos está diciendo la Torah con esta palabra Shanín que cada Ros Hashaná porque Ros significa cabeza y Shaná es año por eso vemos acá Shaná Ros Hashaná es cabeza de año pero cuando vemos esta raíz de esta expresión que es Shanui y todo lo que representa lo que nos está diciendo el Eterno en su Torah es que todo Ros Hashaná implica Shanui todo Ros Hashaná implica Shanui o sea un cambio un nuevo año debe traer una nueva vida un nuevo cambio una transformación el hecho el hecho de superarnos de conquistarnos de ser diferentes de transformar nuestras vidas de hacer ticum nefesh rectificación del alma de hacerte shuvah arrepentimiento genuino sincero es absurdo comenzar o iniciar un año y de pronto no hacer los cambios pertinentes difícil no es cambiar difícil es aceptar que debo cambiar una persona que no acepta que debe cambiar jamás va a cambiar ahora cuando usted y yo reconocemos que tenemos que cambiar que debemos mejorar que necesitamos ser diferentes porque eso es la Torah ser diferentes el hecho de que usted estudie Torah y yo estudie Torah y seamos los mismos entonces el problema no es la Torah el problema es usted y yo porque la Torah transforma la vida la Torah hace que cambiemos la Torah transforma nuestra alma convierte nuestro ser si estudiamos Torah y seguimos siendo las mismas personas entonces el problema es usted y yo no la Torah porque la Torah es perfecta y convierte el alma ahora si celebramos Rojashanah y no asumimos el compromiso de un cambio de mejorar de cambiar de transformarnos de ser diferente entonces en vano es Rojashanah en vano es y estas lumbreras como dice acá el Salmo 104.19 hizo la luna para las estaciones recordemos que la luna también es una lumbrera y lo hizo para los tiempos hablando de estaciones que en hebreo es Moed como vimos lo que representa un tiempo señalado una cita con el eterno una reunión con un propósito en particular quiere decir que la luna nos muestra también señales y de allí también el comienzo de un mes por eso Aviv es no solamente es Rojoshodesh porque comenzamos un mes sino también es Rojashanah es decir nuevo año el problema es el discernir no discernimos muchas veces no sabemos que está soprando el ruba no sabemos hacia dónde va el eterno hacia dónde van los tiempos primera de crónicas 1232 dice de los hijos de Isaacar 200 principales duchos cuando hablamos de duchos estamos hablando de personas que son expertas expertas los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos saber hacia dónde está soplando el ruba Jacob saber en qué dirección en qué tiempo estamos y nuestro deber es ser como los hijos de Isaacar poder discernir los tiempos el problema fue y ha sido como se lo dijo Rabí Yoshua a sus discípulos él les dijo ustedes saben realmente cuándo va a llover cuándo el cielo tiene reboles y le dijo ustedes son hipócritas porque ustedes no saben las señales de los tiempos las señales de los Moedín en un momento Yeshua estaba orando en el monte de los olivos y dijo no entendieron mi visitación no la entendieron y nuestro deber es entender los tiempos discernir los tiempos saber en qué tiempo estamos hacia dónde vamos sería muy triste que venga el mes de Abib y usted y yo no sepamos nada de eso eso sí cuando estábamos en el sistema nos preparábamos un primero de enero hacíamos tantas cosas hasta la gente estrenaba hacía un gran banquete todo era una algarabía una fiesta una celebración pero cuando llegamos a la Torah pareciera que hay un enfriamiento espiritual pareciera que la gente no tuviese identidad pareciera que la gente más bien no le importara dice tener Torah pero lamentablemente no tenemos el compromiso para asumir lo que representa ser un shomer misbo un guardador de mandamientos no entendemos muchas veces eso no nos sentimos parte todavía de lo que el eterno establece en su Torah de este legado espiritual de esta morashah y es muy triste es muy triste saber que el eterno nos da siempre un banquete una enseñanza nos instruye en su Torah y que no tengamos compromiso con lo revelado si en la mentira hacíamos tantas cosas ¿por qué en la verdad no hacerlas? con mayor entrega y con mayor disposición pero es un asunto de identidad si usted no se siente parte de esto usted le va a dar igual si lo hace o no lo hace ahora por un lado vimos lo que establece Roma y que es basado en lo que mayormente el mundo se dirige todo primero de enero la gente con expectación espera un nuevo año se dan abrazos unos se perdonan para luego entonces en enero seguir la rencilla la hipocresía y tantas cosas así vive el mundo ¿ok? y se respeta lo que haga el mundo también respetamos nuestros hermanos mayores nuestro pueblo judío nuestro deber es bendecirlos y orarlos y orar por ellos para que el Mashiach Yehoshua les sea revelado eso es algo que simplemente es algo que descansa en el eterno ¿qué dice nuestro padre? ¿qué dice el eterno en su Torah? porque los hombres dicen una cosa pero lo que el eterno dice eso es lo más importante y entendemos claramente que la tradición siempre será válida siempre y cuando la tradición no violente los designios del cielo la Torah si una tradición invalida o violenta la Torah no podemos aceptarla si una tradición enriquece el mandamiento de la Torah si podemos aceptarla el problema es como dijo Rabbi Yehoshua nuestro maestro ustedes invalidan la Torah por sus tradiciones ahora cuando la tradición enriquece el mandamiento de la Torah bienvenido sean pero claramente tenemos que seguir la línea del eterno entiendo que nuestros hermanos digan que el nuevo año es en Tizri pero ¿qué dice la Torah? leamos ¿qué es lo que dice nuestro padre? Éxodo 12 1 al 2 dice hablado Naya Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo este mes o será principio de los meses para vosotros será este el primero en los meses del año ¿qué dice el eterno? ¿qué sale de su boca? de su boca el eterno dice este mes o será principio de los meses ¿de qué mes está hablando? ¿de enero? ¿de Tizri? vamos a ver de qué mes está hablando porque si el mismo padre eterno dice que este mes o será principio de los meses su voz es la que debemos seguir su instrucción es la que debemos acatar para vosotros será este el primero en los meses del año dice el eterno su palabra debe ser amén en hebreo como dice así dice en hebreo este mes será para ustedes el primero de los meses del calendario anual y cuando dice para ustedes quiénes son los que están saliendo de Egipto el pueblo de Israel si usted y yo somos parte de ese pueblo por los méritos de nuestro Mashiach por lo tanto ese mes será para mí también el comienzo de los meses del año quiere decir que yo no debo guiarme ni por enero ni por Tizri aunque respetamos lo que nuestros hermanos digan y pudiéramos aceptar que es un nuevo comienzo acerca de la interpretación que le dan ok sin embargo dentro de ellos mismos hay variantes porque uno dicen que la creación del mundo fue en Abí o en Misan y otros dicen que fue en Tizri ok pero nuestro padre dice este mes o será principio de los meses o sea el debate no es si la creación fue en Misan o en Tizri o si Adán fue creado en Misan o en Tizri aquí lo más importante es lo que dice el eterno y si mi padre me dice que el mes este mes o será principio de los meses simplemente yo debo acatar lo que dice el eterno tan sencillo como eso ahora cuál es el mes éxodo 13 3 y 4 dice y Moisés dijo al pueblo tened memoria de este día de este día tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto ok tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto y de allí la relación del mes de Abí con Pesaj porque recordemos que comienza Abí y el 14 de Abí es Pesaj o la Pascua y allí el recordatorio de lo que hizo el eterno con su pueblo en Egipto como lo sacó pues Adonai o ha sacado de aquí con manos fuertes por tanto no comeréis leudado ok y de allí también los panes sin levadura o jajamaksá vosotros salís hoy en el mes de Abí por lo tanto ¿qué mes es el comienzo de año o como dice acá este mes será para ustedes el primero de los meses del calendario anual el calendario del eterno el que le dio al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto fue y les dijo en otras palabras sencillas Abí será el comienzo de mes para ustedes o el comienzo del año su calendario el calendario de ustedes va a ser a partir de este mes llamado Abí un mes de primavera un mes de redención un mes de libertad por eso en la Torah cuando dice hoy es hoy en el mes de Abí está hablando de jodesh a Abí de jodesh a Abí jodesh porque habla del mes ok el mes de la primavera por eso también conectan Abí como primavera recordemos que la primavera es donde todo florece ok donde todo comienza a darse para bendición a pesar de las adversidades siempre el eterno tiene una respuesta siempre el eterno tiene una solución a nuestras vidas ahora qué significa Abí cuando hablamos de Abí y en muchas versiones lo va a conseguir también así con B larga Abí representa espigas representa espigadas o fresco por qué espigas espigadas o fresco eso es lo que representa la expresión y antes de leer acá tanto en éxodo 13 como en éxodo 12 1 al 2 antes de eso hay un texto que aparece Abí en éxodo 9 31 dice el lino pues y la cebada fueron destrozadas porque la cebada estaba ya espigada la cebada estaba ya espigada en la palabra espigada aparece Abib por lo tanto qué representa Abib espigada espigas por eso la conexión la conexión que existe de entre el mes de Abib y la cebada ok por qué porque en el mes de Abib es donde la cebada está espigada está espigada y eso es lo que se representa o eso es lo que se presenta al eterno porque recordemos que la cebada era el cultivo que se ofrecía que se ofrecía por ser los primeros frutos la cebada también es una de las siete especies que el eterno bendijo al pueblo de Israel y eran las primeras que maduraban y llegaban a cosecharse en Abib es decir la cebada estaba ya espigada por eso lo que representa y eso es lo que se ofrecía al eterno como los primeros frutos ahora qué sucede hoy que cuando se celebra las primicias en Bicurín se hace conforme al calendario gregoriano por eso usted ve muchas personas haciendo o entregando primicias en el mes de enero basado en lo que se estableció en Roma ok no lo que dice la Torah que es en el mes de Abib para efectos nuestros marzo y abril si usted va a dar sus primicias debe esperar un tiempo los primeros frutos y ofrecerlos al eterno ok entonces nombres de Abib basado en la cita que leímos se conoce también Abib como Ros Jodashin o el principal o cabeza de los meses como Ajodes Harishon o el primer mes Jodes Javib o el mes de la primavera o el mes donde la cebada ya está espigada y también el mes de Nisán el mes de Nisán fue el nombre que se le dio posteriormente ok se le dio posteriormente luego del exilio de Babilonia los judíos adoptaron ciertos nombres luego del exilio en Babilonia porque recordemos que anteriormente los nombres de los meses no tenía o sea o sea mejor dicho los nombres ok no tenían o los meses no tenían nombre eso quise decir los meses no tenían nombre como se conoce hoy día el único que tenía nombre es el mes de Abib lo demás segundo mes tercer mes por eso vemos claramente en Levíticos 23 cuando se habla de las celebraciones y habla de el primer mes segundo mes tercer mes séptimo mes ok y de allí Yonterúa y no como maneja la tradición que es Rosashaná ¿por qué? porque nosotros que somos creyentes en Yohoshua como el Mesías no podemos estar celebrando año nuevo en Tizri porque el primero de Tizri es la celebración de las trompetas si celebramos Rosashaná que es comienzo de año estaríamos desenfocados porque estamos haciendo algo diferente al momento no estamos o no estaríamos expectantes a la manifestación del rey sino haciendo otra cosa diferente ok el asunto fue que se le colocó a Abib conforme a la Torah Nizan ok porque se dice que en hebreo es Nizan que es retoño o brote y de allí también lo que representa como la primavera por eso vemos que en Neemías 2 1 dice sucedió en el mes de Nizan está hablando de Abib ok no es enero el primer mes es Abib o Nizan a efectos nuestro entre marzo y abril en Esther 3 7 dice en el mes primero que es el mes de Nizan por lo tanto el mes primero es Nizan o Abib pero ya expliqué que Nizan se le dio luego del exilio que tuvo nuestro pueblo en Babilonia ahora que dice luego de Barín de Barín o de Guteronomio 16 1 dice guardarás el mes de Abib y harás Pascua Adonai y Teloín entonces guardar el mes de Abib representa estar atentos a este nuevo año porque estando atentos a este nuevo año ya el 14 de este mes de Abib es Pesach que es lo que nos permite estar expectantes a la Pesach o a la Pascua es comenzar Abib apenas usted comienza Abib ya el 14 del mes de Abib es Pascua es Pesach dice porque en el mes de Abib te sacó Adonai y Teloín de Egipto de noche por lo tanto el mes de Abib es significativo para nuestro pueblo y también debería ser significativo para usted y para mí porque el mes de Abib es un mes de primavera un mes de liberación un mes donde el Eterno da respuesta a sus hijos a pesar de que en el mundo hay un colapso siempre cuando llega Abib marzo, abril siempre en el mundo sucede algo que sacuda al mundo entero pero a pesar de eso siempre a pesar de que se sacude el mundo entero el Eterno actúa a favor de sus hijos así como lo hizo con nuestro pueblo en el mes de Abib pero hay que estar expectantes hay que discernir como los hijos de Isaacar estar entendidos de este mes y también de las celebraciones como es Pesach nuestro Mashiach lo dijo cuando hagan Pesach háganla en mi memoria ahora los Rabinos en cuanto a la gematría dicen que Abib es un acrónimo Abib puede dividirse en Ab porque Ab significa padre o cabeza ok padre o cabeza recordemos que el padre es la cabeza es la autoridad y las dos últimas letras que es la Yod y de aquí la Yod y la Bed de aquí la Bed poseen un valor numérico de 12 porque la Yod representa 10 o tiene un valor numérico de 10 y la Bed como es la segunda letra tiene un valor numérico de 2 por lo tanto 10 más 2 son 12 y Ab es padre por lo tanto Abib viene a ser la cabeza de todos los 12 meses del año y de allí lo que dice el Eterno ok por lo tanto con Abib hay un nuevo comienzo que es el comienzo del calendario conforme a la Torá no basado en lo que Rabínicamente se enseña sino basado en lo que el Eterno establece y si él dijo que así comienza el mes o así comienza el año en ese mes usted y yo debemos aceptarlo y asumirlo entonces comienza el calendario también comienzo de la historia del pueblo de Israel como nación redimida ese mes por eso dice guardarás este mes ¿por qué? porque nos recuerda la liberación de nuestro pueblo de Egipto el comienzo también de las siete celebraciones proféticas porque partiendo de Abib comienza nuevamente el plan profético del Eterno a través de sus celebraciones Pesach Pesach que es la Pascua Hamaxá panes sin levadura Bikurín las primicias ¿ok? luego también vemos Shavuot luego también vemos Shavuot Pentecostés luego también vemos Yon Teruah que tiene que ver con la fiesta de las trompetas luego Yon Kippur que es el día de la expiación y luego entonces vemos Azucot ¿ok? por lo tanto Abib nos marca el comienzo de las siete celebraciones proféticas y qué mejor forma que comenzar con buen pie con buen entendimiento con cambios pertinentes si usted no lo hizo el año pasado creo que es propicio que a partir de Abib usted puede entonces estar entendido de los tiempos y de las celebraciones y poder conectarse con cada una de ellas un Abib también comienza las cuatro estaciones ¿por qué? porque llega la primavera ¿ok? lo otro que vemos es que en un momento como Abib también se dio la dedicación del Miscan luego que el pueblo sale de Egipto es liberado se le imparte Torah se le imparten los mandamientos pero también se le dice que debe construir un Miscan un santuario ¿ok? Moshe dio las órdenes cada quien dio su ofrenda al eterno su aporte y se construyó el Miscan ¿ok? a manos de Bexalel que era nieto de Ur ahora cuando se dedica el Miscan ¿ok? es en una fecha en particular ¿cuál fecha fue? Éxodo 42 dice en el primer día del mes primero o sea el primero de Abib el primero del mes de Abib se erigió el tabernáculo es decir lo que había sido construido por el pueblo de Israel fue erigido el primero del mes de Abib y allí entonces tanto Aarón como sus hijos comenzaron a cumplir su papel sacerdotal se llevaban los sacrificios los corbanó todos los obsequios las ofrendas y eso hizo que la Shekinah la presencia celestial entonces habitara en medio de ellos ¿ok? porque recordemos que los corbanó era un medio como un vehículo para acercar al pueblo al eterno por lo tanto si en este día del mes de Abib el primero del mes se erigió el tabernáculo el Miscan y usted y yo representamos el Miscan por lo que dice Pablo ustedes son el templo del Elohim viviente quiere decir que partiendo del mes de Abib el primero de Abib con el nuevo año usted y yo debemos erigirnos dedicarnos al eterno usted y yo debemos precisamente consagrarnos a él es un momento propicio para hacerlo el mes de Abib entonces recapitulando normalmente dos calendarios el de Torá que dice el eterno que es el mes de Abib ok este será para vosotros el principio de los meses el principal de los meses el mes de Abib ok y de allí Abib yar Sivan Tamuz Ab Elul Tisri Jezban Kisliu Tebet Sheba Adar recordemos que estos nombres no eran originalmente a excepción de Abib que si claramente lo establece en la Torá era segundo mes tercer mes cuarto mes así hasta do décimo mes que es Adar ok originalmente no estaba eso llegó fue después del exilio de Babilonia que se le colocaron estos nombres pero de Abib si se establece por lo que representa ahora que dice la tradición rabínica que el comienzo es Tisri por lo que yo expliqué y luego Jezban Kisliu Tebet Sheba y el séptimo acá basado en el calendario civil porque ellos los judíos al de Torá al que el eterno estableció lo llaman calendario religioso porque a partir de allí comienza nuevamente las celebraciones y al tradicional se le llama civil al de Torá religioso y el que se maneja en Israel partiendo de Tisri se le llama civil pero en el tradicional el séptimo mes es Abib o sea claramente por más que sea de buena intención y yo respeto lo que la gente haga porque cuando usted dice que el comienzo de año es Abib y Notisri muchas personas simplemente no están de acuerdo pero es claro que uno es Torá y otro es tradición no podemos apegarnos a la tradición cuando la Torá nos dice que es Abib y respetamos la tradición nos apegamos a muchas de ellas pero que contribuyen a la Torá al mandamiento no que estén en contra del mandamiento si el eterno me dice a mí que debo comenzar en Abib yo no puedo decir Chanato va en Tisri porque Tisri es Yon Teruah mientras que el judío en Tisri está celebrando lo que debería celebrar en Abib más bien nosotros en Tisri deberíamos celebrar Yon Teruah y esperar a nuestro Mashiach vuelvo y repito respeto lo que otros hagan pero mi deber es decir lo que dice la Torá lo que el Padre dice es lo que debemos hacer nuestro deber es obedecer al Eterno antes que a los hombres tan sencillo como eso unas costumbres de Rojashaná que son válidas hacer si se hace un pan jala redondo por lo que representa ya que muchos dicen acerca de de este pan que representa la bondad del Eterno que no tiene fin otros dicen que es como una corona porque nuestro deber es comenzar este año tomando en consideración que el Eterno es nuestro rey y cuando actuamos conforme a ello es como si le estuviésemos colocando la corona a él porque él es el que reina en nuestra vida ok y su reino también está en nosotros lo otro es como esa rueda que es como que todo va a girar para bien y bendición de nuestra vida también hay fruto de la vid toda celebración siempre hay fruto hay fruto de la vid o vino ¿por qué? porque representa el gozo del Eterno y toda celebración siempre está permitido gozarnos no entristezarnos porque la tristeza es una haberá un gran pecado cuando usted está triste usted está diciendo que no tiene esperanza o sea usted está dejando a un lado al rey que tiene el control absoluto de todo lo otro también es que se acostumbra a comer manzana con miel porque la manzana representa a Israel y la miel representa lo dulce lo bueno lo agradable quiere decir que se acostumbra a comer manzana con miel indicando que la manzana que es Israel tenga un año dulce un año agradable un año bueno de propósito también otros comen granada porque la granada representa la Torah algunos dicen no me consta porque realmente no lo he contado si usted puede hacerlo lo hace y me dice algunos dicen que la granada tiene 613 semillas y eso indica los 613 misbos ok otros también dicen que nuestros actos sean así fructíferos como las semillas de la granada otros también comen en pescado el pescado representa multiplicación abundancia en este nuevo año unos tienen la tradición de comerse la cabeza del pescado pidiendo ser cabecino cola otros más bien no se la comen sino que más bien la colocan en su plato como especie de símbolo o algo simbólico otros también comen comida agridulce anhelando tener un nuevo año dulce otros comen comida con carne agridulce con pollo ensaladas postres de manzana por lo que representa la manzana que ya lo expliqué también es ideal siempre colocar peticiones colocar deseos o metas en este nuevo año y orar por ellas que sea el eterno concediendo todas esas peticiones todos esos anhelos que tenemos conforme a la Torah recordemos que debemos siempre pedir pero no pedir mal sino pedir conforme a la voluntad del eterno que el señor sea el que haga la obra en nuestras vidas y que fluya siempre esas bendiciones se acostumbra también a oír el chofar por ser comienzo de año y comienzo de mes todo rojo de esh por ser comienzo de mes se oye el chofar y también mucho más por ese doble motivo de que es comienzo de año ¿por qué? dice en números 1010 en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses que es ros jodesh solemnidades moedín tocaréis la trompeta que es el chofar sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro loín yo adonai vuestro loín entonces ¿qué hace realmente el chofar? el chofar según lo que dicen los rabinos es que nos recuerda realmente ese momento en el cual el pueblo estuvo en Sinaí recibió palabras de vida pero el chofar se oía muy fuerte entonces conectarnos con el momento en el cual el pueblo estuvo en Sinaí recibiendo la Torah también son días o en este caso cuando oímos el chofar nos permite estar despierto porque el chofar también sonaba para poder convocar al pueblo ¿ok? y el hecho de estar oyendo el chofar nos permite y nos mantiene atentos a que en un momento dado el chofar sonará y seremos reunidos como pueblo cuando venga nuestro machía lo otro también que el chofar nos permite mantenernos despiertos atentos y ¿qué mejor forma que estar atentos despiertos como dice Pablo despiértate tú que duermes y te alumbrará el machía poder desmontar todo aquello que no nos ayuda que estamos precisamente adormecidos para poder realmente tener una conciencia profética del tiempo que estamos viviendo y sobre todo que nuestra vida esté ajustada a la Torah ser un shomer mismo un guardador de mandamiento creo que eso es lo más importante volver al eterno y su Torah y qué mejor forma que este nuevo año precisamente para estar entendidos y claros otra cosa importante es que dentro del judaísmo es la costumbre saludarse ¿por qué? porque como ellos celebran Rojashaná en Tizri y diez días después es Yom Kippur y ellos necesitan ser perdonados porque recordemos que no tienen la revelación del cordero porque es algo de parte del eterno no es algo de parte nuestra entonces ellos se desean para un buen año que seas inscrito y sellado esa declaración usted no debe hacerla ¿por qué? ¿qué dice la escritura? según de Corintios 1.22 dice el cual también nos selló por lo tanto usted no puede decir lechanatobatikatebetehaten porque ya usted fue sellado eso se lo entendemos de los judíos ¿por qué? porque nuestros hermanos no tienen la revelación de Joshua como el Mesías usted no debe decir yo quiero ser sellado porque dice la escritura que él también nos selló y nos dio de su espíritu como prenda de garantía en nuestros corazones el problema es que repetimos algo sin saber el origen o lo que representa ¿qué dice Efesios 1.13? en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad la promesa de la redención para vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con las ruas acodes de la promesa por lo tanto no debemos repetir lo que quizás muchas veces ellos hacen en su condición sino apegarnos más bien a lo que dice la escritura lo que enseñó nuestro Mesías lo que enseñó Pablo si ya fuimos sellados simplemente somos sellados ¿cuál es nuestro deber? ya fuimos inscritos en el libro nuestro deber es lo que le dijo Yeshua a sus discípulos cuando venían de echar fuera demonios le dijo ustedes deben preocuparse porque sus nombres permanezcan allí inscritos en el libro de la vida ¿por qué? porque el nombre se puede borrar nuestro deber es que esté allí ese nombre así que enseña a los sabios lo que fue fue debemos olvidar el pasado seguir adelante y aprender a ocuparse con el aquí y el ahora lo que pasó pasó lo esencial siempre es comenzar de nuevo no hiciste las cosas conforme a la Torah en el año que ya está por terminar tienes ahora este comienzo de año el mes de Aviv el año conforme a la Torah para hacer las cosas mejores recordemos la raíz de la palabra que tiene que ver con Chanin Chinui y lo que representa cambio diferente transformación mejoría lo que pasó pasó lo importante es comenzar a partir de ahora haciendo las cosas mejores apegadas más a la Torah así que espero que este tema haya sido de bendición para sus vidas es un placer para mí poder compartir este tema trayendo un poco más de luz en esta generación tan oscura y como dicen en nuestro pueblo Shanatová Umetuká que tengas un año bueno y dulce pero también dicen Leshaná Abá Bi Jerusalén Leshaná Abá Bi Jerusalén que el próximo año sea en Jerusalén con nuestro Mashiach hoy celebramos a Biaká que el próximo año sea con nuestro Mashiach en el reino en el Malhúa Shammai así que amados espero que esta enseñanza sea para usted de mucha bendición que haya aportado herramientas espirituales a su vida mi deseo es poder compartir esto con ustedes y nos preparamos si usted lo hacía en un primero de enero con gran algarabía con gran expectación usted estrenaba usted comía banquetes tantas cosas que estábamos en la ignorancia y en la mentira cuanto más haciendo las cosas conforme a la Torah conforme a lo que nuestro padre establece y no conforme a la tradición respetamos la tradición respetamos nuestros hermanos respetamos lo que ellos nos enseñan porque nos aporta muchísimo del legado espiritual que se le confió a ellos pero cuando se trata de obedecer la Torah Abí es Abí Abí es Abí Abí es el comienzo de mes Abí es el comienzo del año conforme a la Torah y para nosotros es menester obedecer al Eterno antes que a los hombres así que espero de verdad que esta enseñanza haya aportado para usted herramientas nos preparamos para Rojas Haná nos preparamos para este comienzo del mes de Abí el mes de primavera el mes que nos trae nuevamente las celebraciones proféticas cada una nos aporta enseñanzas valiosas y recursos proféticos para seguir caminando en espera de nuestro gran rey Mashiach Ben David así que un placer para mí haber compartido con ustedes este tema espero que sea de mucha bendición para sus vidas nos vemos entonces en un próximo tema Shalom Leitraot